Hoy quería hablarles sobre el Día Mundial sin Auto y la Semana Mundial de la Movilidad, conmemoradas esta semana. Sin embargo, me encontré con hechos que me hicieron cambiar de idea y poner en orden mis prioridades. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que la mayor parte de los cambios y evoluciones que han sucedido en materia de movilidad en el país han sido conducidos por mujeres. Y a pesar de eso, muy pocas ocupan espacios de tomas de decisión política y pública. Para Muestro Un Botón, el país solo tiene una Secretaría de Movilidad Estatal, y es en Oaxaca, con Mariana Nazari, a nivel federal no existe una sola secretaría en el ramo. Y si nos vamos al resto de espacios de incidencia, hay casos sobresalientes de mujeres haciéndolo imposible, desde mandos medios y otras posiciones, pero en cada área estamos muy lejos de la paridad. Y nos encontramos siempre historias de mujeres retirándose anticipadamente por los altos niveles de toxicidad, ocasionados por el simple hecho de ser mujeres, como si en los hechos se nos negara incidir a participar políticamente, a ser parte de las decisiones que hacen país y ciudad. Académicas como Judita Estelarra hablan sobre los numerosos y demasiado arraigadas barreras que obstaculizan el empoderamiento de las mujeres y su participación. O Flavia Mabel Tello, quien profundiza en estudios que han apuntado a que el abrir las puertas a las mujeres a la vida pública garantiza planificación para todos, pero no obstante es a nivel local y municipal donde aún se producen mayores invisibilidades hacia las mujeres y su trabajo, quedando desplazadas a la esfera privada, en tanto que la política sigue concibiéndose desde la vista heteropatriarcal. Pero ¿cómo se ve la política de género? Parece complicado aterrizarlo para muchos, que incluso siguen dudando de la pertinencia de las reformas de paridad y violencia pendientes en más de 20 estados, entre ellos la Ciudad de México. Son tan cotidianas, tan descaras, tan novias que causan ceguera. Y esto tiene que parar. Debemos hacerlo visible. Por eso decidí compartir con ustedes algunas de las numerosas frases que me han acompañado en toda mi actividad política y de incidencia. Aquí la recuperación de algunos. Estos primero los recibí cuando no estaba casada. Es una puta, es la novia. En la vida hay dos tipos de mujeres, las ordenadas y las generosas. ¿Cuál quieres ser? ¿En qué chat privado te puedo escribir? Ella no sabe, está aquí porque le gusta el jefe. Y cuando acusé violencia, lo que me dijeron es, pues, ¿qué le hiciste o qué no le hiciste? Conclusión. Mi participación estaba absolutamente sexualizada, objetivizada, nulificada. Siempre quisieron definirme por mi relación o falta de ella con un hombre. Cuando me casé, esto evolucionó. Y ahora buscaban invisibilizar mi trabajo y resultados acreditados con cosas como ella no sabe, no es experta, la que sabe es su marido. Ella solo sabe comunicar, le gusta el reflector, no ha trabajado lo suficiente, no lo hizo. Ella es solo una cara bonita de un proyecto, no merece estar aquí. Ha denunciado violencia y ha buscado otras plataformas políticas y por eso no es una persona confiable. Es cómplice de jefes, colegas, etc. Mi valor seguía supeditado a la relación con un hombre u otro. Si además había una necesidad de nulificar e invisibilizar mi trabajo, que a estas alturas ya hablaba por mí, se volvió la narrativa principal el objetivo de invalidar. Y estos comentarios no son solo una pequeña recopilación de los muchos que han hecho para hacia mi persona o a mis espaldas en columnas, periódicos, redes sociales, en boca de funcionarios políticos, activistas, colegas. Representan también una gota dentro del universo de violencias que vivimos todas y que pretenden mucho seguir invalidando. Por eso hay que visibilizarnos entre nosotras cada vez que se pueda tejer redes de colaboración, de apoyo. Las barreras que enfrentamos son comunes. Y esta es una de las razones por las cuales nació la iniciativa Women in Motion. Y en la siguiente videocolumna hablaré sobre esta iniciativa y las grandes mujeres que han hecho movilidad en nuestro país y en la región latinoamericana. Soy Laura Ballesteros Mancilla. Si te gustó esta videocolumna, dale clic a gluck.mx.